Si estás pensando en dejarte crecer el cabello, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a dar tips para hacer crecer tu cabello mucho mejor y mucho más rápido. ¿Cómo están muchachos? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video porque muchos de ustedes a través de mi Facebook, de mi Instagram, de mi Twitter, que se los dejo aquí abajo en la descripción para que vayan y me sigan y siempre estemos ahí en contacto uno a uno, ustedes me han estado preguntando e incluso aquí también por YouTube cómo es que yo deje crecer mi cabello o que yo les brinde algunos consejos o algunos tips para hacer crecer su cabello muchísimo más fácil, más fuerte y más rápido sobre todo. Así que si tú quieres saber cuáles son mis consejos para hacer crecer tu cabello mucho mejor, quédate conmigo. Número uno y es que debes de dar masaje en tu cuero cabelludo por lo menos tres veces al día. Esto ayudará a que la circulación de tu sangre mejore muchísimo más y estimular el cuero cabelludo, por lo tanto también estimular el crecimiento de tu cabello. Pero no solamente hará crecer a tu cabello sino que también lo hará crecer mucho más fuerte, ya que la sangre estará mejor oxigenada y tu cabello tendrá mejor calidad. Corta tu cabello cada dos meses. Yo sé, yo sé, yo sé que me pueden decir pero JM eso es una locura si me quiero dejar crecer el cabello, por qué me tengo que cortar el cabello cada dos meses, por qué no me lo corto cada cuatro, cada cinco, cada seis meses y lo que quiero es tener mi cabello más largo. Y es que si lo que quieres es hacer crecer tu cabello mucho mejor, fácil, rápido y saludable, lo mejor y lo más aconsejable es cortar tu cabello cada dos meses. Ya que el cortarlo cada dos meses estará estimulando a tu cabello a crecer mucho más. Ya que las puntas abiertas o el cabello maltratado impiden el crecimiento de tu cabello. Puede que las puntas de tu cabello ya estén maltratadas, abiertas, secas o feas y eso va a hacer que no crezca con la misma facilidad o que no tenga el crecimiento máximo ni el desempeño máximo al mes. Por ejemplo, si tu cabello crece un centímetro al mes y tus puntas o tu cabello ya está maltratado, podría crecer solamente medio centímetro o quizás poco menos de medio centímetro si tu cabello está maltratado. Pero si tu cabello se encuentra saludable, si tu cabello está cortado en las puntas, esto ayudará y beneficiará en que tu cabello crezca incluso poco más de un centímetro al mes. Y es que el cortar nuestro cabello o el cortar las puntas de nuestro cabello ayuda a oxigenar y renovar nuestro cabello. Lo que lo ayudará a crecer mucho mejor y mucho más rápido. Tip número 3 y es algo súper obvio, yo creo que todo el mundo lo debe de hacer, y es tomar de 2 a 3 litros de agua al día. Si no estamos lo suficientemente hidratados, nuestro cabello tardará en crecer muchísimo más tiempo. Además que el estar hidratados y el tomar mucha agua ayudará a que nuestro cabello luzca mucho más saludable y con más brillo. Y no se encuentra del todo feo, opaco o maltratado, porque muchas veces lo maltratado en nuestro cabello se debe a una deshidratación. Así que recuerda tomar diario de 2 a 3 litros. Tip número 4 y es no laves tu cabello 2 días a la semana. Tú decides qué día lo vas a lavar, qué día no lo vas a lavar. Tú simplemente con 2 días que no laves tu cabello ayudarás y estarás beneficiando al crecimiento del mismo. Ya que los aceites naturales que segrega tu cabello ayudan y estimulan el crecimiento del mismo. Y quinto y último tip es no utilices productos para peinar o químicos en tu cabello todos los días. Ya que los productos que utilizamos para peinar o los químicos que ponemos en nuestro cabello muchas veces sellan el cabello o los folículos pilosos, lo que impide la oxigenación y el crecimiento. Siempre cuando te bañes lava muy bien tu cabello y después de salirte de bañar no apliques ningún producto en tu cabello y déjalo respirar, déjalo que esté libre la mayor cantidad de días que puedas. Si no tienes que salir a la calle o si no tienes que estar peinado para alguna ocasión, no te pongas ningún producto en tu cabello, déjalo así, lo lavaste muy bien, retiraste muy bien todos los productos químicos de alguna cera, de algún gel, de algún mousse, de algún spray que utilizaste para peinar tu cabello y después de que salgas a bañarte no te apliques absolutamente nada más. Y si quieres un extra tip añadido con este mismo es cuando retires todos los productos para peinar, cuando ya te hayas lavado el cabello, que no te aplicaste nada en tu cabello para peinar, al día siguiente no te laves tu cabello para que si los aceites naturales lleguen y beneficien muchísimo más a tu cabello y pueden ser absorbidos correctamente y muchísimo mejor que si en ocasiones tenemos un producto del día anterior que quizás dices, bueno hoy no me lavo el cabello, no me voy a peinar, no voy a hacerme nada y no voy a aplicar ningún producto, no me voy a lavar el cabello, pero resulta que tienes residuos del producto que utilizaste para peinar del día anterior. Por eso mi consejo es, un día antes te lavas tu cabello perfectamente, retiraste todos los productos, no utilizas nada para peinar y al día siguiente no te lavas tu cabello y así estarás beneficiándolo doblemente perfecto y bien para el crecimiento y lo saludable de tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te hayan servido estos consejos, estos tips que te he estado brindando para hacer crecer el cabello. Créeme que son consejos que yo he utilizado y que a mí me han ayudado muchísimo. Tú no tienes idea de cuánto yo estos consejos que les acabo de compartir me ayudan muchísimo. Incluso en la actualidad lo sigo haciendo, yo corto mi cabello aproximadamente cada dos meses y creo que últimamente voy a estar como un mes y un mes y un mes o mes y medio. Ahí estoy a veces balanceándole como entre dos meses, mes y medio, dependiendo cómo se sienta mi cabello porque mi propio cabello es el que me dice ya necesito corte, ya tengo las puntas maltratadas, ya necesito oxigenación, ya necesito una limpieza, una podada y eso es lo que yo hago siempre, como cada dos meses, cada mes y medio estoy haciéndole cortes a mi cabello, algo que me lo beneficia muchísimo más que estarlo cortando cada cuatro o cinco meses. Ya sabes que si te gustó este video muchachos, dale like, no olvides también compartirlo, ponerlo en todas tus recientes, a mí me ayudas muchísimo cada vez que lo compartes para que más muchachones lleguen a esta familia y se unan a este canal. Recuerda suscribirte y no perderte ninguno de mis videos activando las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, tenga una notificación hasta tu celular, la deslices, vengas corriendo y seas de los primeros en comentar, darle like a mi video y ya sabes que a los primeros comentarios, a los primeros muchachones, a esos muchachones que están al pendiente, esos muchachones de hueso colorado como yo les digo, son los que reciben mi corazón, así que si quieres tener una parte de mi corazón, déjame un comentario y sea de los primeros en llegar a comentar. Recuerda seguirme bien todas mis recientes que te las dejo aquí abajo en la descripción, pero principalmente sígueme en mi Instagram porque ahí siempre a través de mi Instagram estoy dando recomendaciones de algún producto o quizás de cómo estoy utilizando ahora mi cabello, qué estoy utilizando en él, qué me está ayudando, qué me está beneficiando. Todo eso en mi Instagram Stories y a través de mis fotografías te puedes inspirar en mi look o en mi estilo de vestir. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.